Bueno, estamos en el día 3 El día de hoy, sí, tenemos un poco más de cosas que hacer que ayer Vamos a ir al evento con Lala, no sé qué evento será Pero creo que nos dejarán probar la realidad virtual, espero que sí Después nos iremos a Maloka, que no sé qué cosa era Me lo ha dicho como 32 veces, pero ya me he olvidado Y eso, saldremos en un rato y vamos a ver si puedo grabar algo interesante por ahí Madre, droguería en Colombia Bueno, así le dicen en las farmacias por aquí, creo que lo había comentado ya en algún videoblog Estamos yendo ahora mismo hacia el evento y no sé muy bien por dónde es Pero dice que tenemos que caminar 8 cuadros, lo que no es tanto así que no quiero pedir taxi No hace nada porque por el camino podemos comprar algo ya que hemos entrado un poco el hambre Bueno, estamos ahora mismo en el evento, bueno, el evento entre comillas Ahora mismo no hay mucha gente, pero creo que empieza a llegar a la partida de las 2 Nos hemos encontrado con un chupidor El cabrón dice que me sigue desde los 1000 Papá, ¿cómo te encuentro estoy? Y voy a estar un rato aquí con Lala, aquí está Lala Y no sé muy bien qué cosas vamos a hacer, en teoría vamos a probar realidad virtual si es que nos dejan Así que si es que mi voz me deja, se lo mostraré Chic, yo no sé Eres feo Pero estás preparado? Y oye A rockear siempre Giorgios Te disparas Baja No, hacia arriba Health Health y Am Segundo de arriba Y ahora acá a la derecha Te cubras ahí Y en el de la mitad compras balas Y ahí compras baterías Y ahí en el último Para la misión Y la barra Y ahí compras balas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!